¿Sabías que no es posible clonar un dinosaurio? Lamentablemente, clonar dinosaurios es pura fantasía. El ADN necesario para ello es una molécula que se degrada fácilmente y que de ninguna manera podría perdurar durante millones de años. Los problemas no terminan aquí, ya que haría falta introducir dicho ADN en un óvulo de una especie compatible. Si los cruces entre especies más emparentadas como tigres y leones a menudo producen ejemplares estériles, esperar que el ADN de dinosaurio se desarrolle en un óvulo de ave sus parientes más cercanos no sería factible, sería más bien una quimera. Más videos interesantes en el canal del Sabiosaurio.